Estamos buscando al señor George Edward Chamber. Se hace llamar Conde de Chateau-Renard. Muchas señoras lo creían, madame. Ha pasado largas temporadas en Francia. La última vez que estuvo allí tuvo que salir del país corriendo, si me permite decirlo. ¿Sabe usted dónde lo podemos encontrar? Quizás tenga razón. Perdona si le hemos ofendido. Muchas gracias y buenas noches.